Lo que quiero es, que yo lo que quiero es salsa Soy así, cubano de nacimiento Llevo entre mis documentos, tierra de amor y de fuego A mí, eso que tú quieres y esa carteridad Ay, dale suave, eso que te pone bonita A mí, eso que tú quieres y esa carteridad Ay, dale suave, eso que te pone bonita Ay, mucha chica, mira, te ves cuando te vas Porque tú sabes que esa vida no te va a dar A mí, eso que tú quieres y esa carteridad Ay, dale suave, eso que te pone bonita A mí, eso que tú quieres y esa carteridad Ay, dale suave, eso que te pone bonita A mí, eso que tú quieres y esa carteridad Ay, dale suave, eso que te pone bonita A mí, eso que tú quieres y esa carteridad Ay, dale suave, eso que te pone bonita A mí, esa carteridad Ay, la suave, eso que te pone bonita A mí, eso que, tú eres lại ranzada A mí, isla la lá lá A mí, tú que tú sabes que esta decisión La lá lá, lá, la la, pero tú sabes que esta decisión La lá lá, la, pero tú sabes que esta decisión Ay, no me duele, la sol a lao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!